qué tal es la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal y bueno pues parece ser que los rojos van a cerrar la semana no de la mejor manera decimos parece ser porque pues algunos rumores empiezan a circular ya hemos hablado acerca de que la sentenciada podría ser alondra lo tenemos que manejar así como podría sabemos que muchos quieren que les afirmemos pero ya hemos visto lo que ocurre se los vamos a comentar muchas cosas se dan por hechos y al final sucede algo distinto pero bueno parece parece ser que los rojos van a tener este cierre de semana muy complicado será que la eliminada sea una roja bueno pues ya ya lo veremos vamos a ver cuáles son algunos rumores y posibilidades que circulan por las redes y también pues bueno se habla mucho de que los hombres rojos no están respondiendo no están cumpliendo las expectativas del team famosos para que obtengan más victorias así que será que el team azul nuevamente vuelve a una racha ganadora importante pues pudiera ser así que pues veamos que podría ocurrir en el cierre de semana prácticamente ya hemos visto que en este circuito circuito de hierro pues bueno el team famoso sacó una victoria muchos se cuestionaron acerca de esto muchos creen opinan o especulan que esta victoria pues se la pudieron haber dado al team famosos porque fue muy rara la participación al menos así piensan muchos del team contendientes que pues en la puntería simplemente no le atinaba a nada y muchos creen opinan especulan que pues bueno fue una victoria para el team famosos que estaba pactada con los azules desde luego es una especulación pero bueno eso es lo que se comenta en las redes lo que es un hecho o al menos eso se maneja es que la siguiente sentencia pues podría ser perdida por el team famosos y podría ser alondra quien salga sentenciada en este en este viernes aquí vamos todavía con estar a jose carlos vemos a shayla y vemos alondra porque ponemos a esta imagen porque pues podría ser que después de la salida de jose carlos y shayla por el team famosos se venga la salida de alondra podría ser es una posibilidad ya veremos finalmente que ocurre en esa situación así que bueno antes de adelantarnos a la posible eliminación que podría ser una roja o una azul bueno eso queda claro pero en las redes empiezan a circular algunas versiones al respecto de esta situación de la eliminación y bueno aquí vemos al team famosos cuando sentenció a valeria después vimos la victoria del team famosos en la villa la cena de acción de gracias y la videollamada que se le ganaron catering y johnny magallón pues bueno se dice que estos festejos esos dos festejos importantes la sentencia y ni más ni menos que este la villa y la cena de acción de gracias podrían ser los últimos festejos de la semana del team famosos y decimos podrían ser porque les decía ese es el rumor que circula en las redes vamos a dejar esa situación hasta ahí porque bueno había que ver si en las próximas horas se confirma esta situación de que los famosos no van a ganar los siguientes juegos no es algo que se ve como un rumor así muy importante que se vaya se vaya a cumplir pero empiezan a circular versiones en ese sentido también esta situación que veremos en este circuito donde pues bueno va a caer una lluvia muy importante por lo que vimos en el avance esa situación ese incidente entre anisa y susana parece ser que no va a pasar a mayores y eso es algo algo bueno porque las situaciones tensas e intensas ahí en las arenas pues han estado a la orden del día parece ser que las provocaciones han disminuido esto también tiene este digamos dos perspectivas por un lado muchos piensan que qué bueno que la situación se enfoque más a la competencia pero parece ser que una una parte muy importante de los seguidores quizás mayoría por lo que hemos visto en los comentarios y en en las en las redes sobre todo parece ser que dicen que a la competencia le está empezando a faltar ese sabor adicional que traen esas confrontaciones bueno aquí vemos a ya milet desde luego ya es un punto de vista bueno aquí vemos a ya milet que como hemos podido ver es ha estado fuera de la competencia pero parece ser que ya pronto se va a reintegrar es muy importante para el team famoso si es que esto que se rumora por las redes de que podrían tener rachas o una racha de cierre de semana no no buena pues sería importante que ya milet ya estuviera de regreso a la competencia así que pues bueno ya veremos finalmente si los rumores esas versiones se cumplen o no de que pues el team contendientes va a cerrar muy bien la semana de ser así pues bueno el team famoso llevaría ya muchos días semanas incluso podemos decir porque sean más de dos que los resultados simplemente no se le están dando al team famosos ha ganado algunas cosas por ahí pero en general la mayoría de victorias pues ha ganado el team contendientes y de él les decía de acuerdo a las versiones que hay pues bueno podrías cerrar la semana de esa manera algo que ya hemos comentado y que se dice es que pues a londra sería la sentenciada de el viernes ya veremos si es así en caso contrario en caso que no pues sería sería claudia o wilmar y algunas de ellas dos podría quedar sentenciada porque comentamos que claudia o wilmar y porque no decimos por ejemplo a londra y viviana porque vivían hasta lejos de a londra en estos momentos sería realmente muy complicado prácticamente imposible que a londra rebasara a viviana o alguien más desde su team así que si los famosos pierden pues a londra sería la sentenciada y por los azules claudia y wilmar y están muy cerca en porcentaje de efectividad pero bueno regresando a lo más concreto pues se habla de que a londra podría ser la sentenciada de este de este viernes así que pues bueno podría ser ese el inicio de una serie de nuevamente derrotas para el team famosos ya veremos finalmente si las cosas ocurren así o no de ser eso pues bueno de ser eso les decía de que las las derrotas si vengan al team famosos como se dice pues bueno la mirada está centrada en los en los hombres del team del team rojo porque se piensa que no están aportando lo suficiente y bueno ya hemos visto en los juegos anteriores mujeres contra mujeres hombres contra hombres generalmente los hombres no sacan los resultados o incluso cuando es el juego a 10 puntos en general el mixto pues bueno los hombres responden pues no satisfactoriamente de acuerdo a las expectativas del del team así que pues bueno los azules quizás sigan aprovechando esta situación este bajo rendimiento por parte del team famosos en particular de los de los hombres por lo que ya hemos comentado y visto y bueno por el team azul el team contendientes seguramente susana abundis se seguirá manteniendo como un pilar alguien que pues está llevando a su equipo a las victorias ha bajado un poco su rendimiento pero lo sigue haciendo muy bien y por el team rojo del lado de las mujeres pues bueno catering en realidad está más parejo podría ser catering anissa incluso ya milen quienes estén pues digamos llevando a su equipo pues a tratar de conseguir victorias y por el lado de los hombres pues bueno yo lidán únicamente está consolidado en el team azul como el mejor en general es el que conduce a su equipo hacia las victorias que él bien lo hecho bien pero que él bien está en la controversia y de que se ayuda no ayuda a a londra son las especulaciones que hay desde desde luego así que pues pues en el team azul pues los hombres lo están haciendo muy bien y por el team rojo pues se dice que los hombres están quedando a deber en esta semana recordemos que regresando a las sentencias que mirna no puede ser sentenciada porque acaban de llegar franbel 3 en su momento seguramente si muchos piensan que franbel 3 está quedando de ver muchos ya lo quieren ver ver fuera y se dice que en general por el team rojo pues los hombres no están respondiendo así que será una semana complicada para los rojos y no veremos ni a wilmar y ni a claudia sentenciadas pues ya se verá hay versiones en ese sentido pero son esas versiones hasta ese momento hasta este momento y de confirmarse esto pues tal vez la mujer que se eliminara sea del team famosos pero tal vez vamos a esperar qué pasa en los siguientes días u horas pero en sus comentarios que en el canal hasta el próximo vídeo